Entre las actividades realizadas por la Cámara en el 2020, se encuentra la identificación de intereses económicos para el fortalecimiento en la orientación a los productores de bienes y servicios para lograr mayores índices de calidad y aceptación. Ha sido en la preparación, en la preparación no solo de las empresas asociadas, sino de todas las empresas del territorio. Y bueno, nosotros identificamos que la principal debilidad hoy que tienen nuestras empresas es precisamente esa preparación de cómo llegar desde que nace hasta que se exporta un producto. Además, el organismo trabaja en la búsqueda de mercados internacionales que permitan mayor apertura económica para la Perla del Sur, potenciando la inversión extranjera en el territorio. Hemos trabajado directamente con las embajadas de Italia, que ya se logró tratar de crear un puente empresarial entre la región de Piamonte y Cienfuegos, a partir de las características, de las potencialidades que tiene la provincia. Otra de las cuestiones que hemos trabajado, y no menos importante, ha sido tratar de consolidar y lograr tener un polo productivo exportador acá en Cienfuegos. A partir de ahí, hemos trabajado con cuatro empresas que son las que mayores posibilidades tienen para lograr esa facultad de comercio exterior. Está la empresa Cítricos Arimado, que es la más adelantada que tenemos, con mayores posibilidades. También está la empresa Forestal, está la empresa Provincial de Agobio y está la Ema Café. De esta forma, la Cámara de Comercio se convierte en la herramienta principal para la inclusión de la economía en el comercio exterior, lo que posibilita un mejoramiento en las relaciones comerciales. Alí en Armas Enríguez, Notisur. Gracias.